hola bienvenidos a este vídeo donde vamos a explicaros cómo es el entorno del profesor dentro de aula mh bueno cuando entramos en aula mh vamos a ver los productos los libros a los que tenemos acceso en este caso estamos viendo por ejemplo el libro de lengua castellana y literatura de segundo de la eso para acceder a los contenidos solamente tenemos que pulsar sobre el sobre el propio libro y accederemos al entorno del libro vale recordar y esto es y esto es importante que como 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 docentes como profesores vamos a tener por una parte acceso al contenido del libro y por otra parte vamos a tener acceso al espacio donde nosotros como profesores vamos a poder ir creando y generando actividades para los estudiantes de nuestra clase de acuerdo lo primero que estamos viendo como como podemos observar aquí es el contenido del libro tenemos el índice de unidades en el menú de la izquierda de acuerdo el contenido se va a desplegar en la parte central de la pantalla y en la parte inferior de la misma tendremos los distintos recursos de cada unidad por ejemplo si entramos en la primera unidad bueno pues tendremos aquí abajo todos los recursos y archivos asociados a esta unidad como os decía en la parte central se va a desplegar el contenido este menú de navegación dentro de la unidad 1 lo podemos ocultar pulsando en este botón de acuerdo y si queremos todavía un poquito más despacio podemos ocultar el menú de unidades pulsando aquí de acuerdo podemos recuperar siempre estos menús volviendo a pulsar sobre los distintos botones y como os decía como como docentes tenemos acceso a dos partes bien diferenciadas por una parte el entorno del libro donde vamos a poder visualizar y navegar por el contenido del libro y por otra parte lo que se denomina el área del profesor al área del profesor accederemos pulsando en el botón denominado área del profesor donde vamos a entrar en un espacio con una serie de carpetas que van a coincidir con la estructura de unidades del libro en el que estamos matriculados de acuerdo y aquí es donde nosotros vamos a poder ir bueno pues planteando y diseñando actividades para los estudiantes de nuestra de nuestra clase veis por ejemplo aquí en la unidad 1 bueno pues hemos subido una una actividad propuesta en un en un archivo word que además la podemos calendarizar si así lo deseamos de acuerdo además en el área del profesor vamos a poder tener acceso si queremos a la guía del profesor así como el estudiante el alumno va a tener acceso a esa guía de usuario a la que se accede desde este botón de aquí arriba nosotros como profesores tendremos acceso a la guía del profesor que es una guía un poco más completa que además de cuestiones como el registro y el acceso y bueno pues como es nuestro entorno en la plataforma vamos a poder tener contenido específico sobre cómo calendarizar o crear actividades etcétera etcétera vale pulsando aquí accederemos como decíamos a esta guía del profesor cómo podemos retornar al espacio del libro al espacio donde están los contenidos bueno pues simplemente volvemos a pulsar aquí en este botón del libro y volveríamos al entorno del del libro vale recordamos que tenemos el menú de navegación de las distintas unidades aquí a la izquierda menú que podemos ocultar y aquí tenemos el menú con aquí tenemos en el espacio central de la pantalla pues el contenido del libro con un menú de los distintos de los distintos apartados menú que también podemos ocultar si queremos disponer de un poquito más espacio en pantalla y en la parte inferior recordad que tenemos los distintos recursos y nada más espero que este vídeo os haya sido de utilidad hasta la próxima